Esta la vaca Esta la vaca Esta la vaca Enamorada Es muy feliz Por ser amada Porque ella sabe Que el toro sabe Que lo que hay dentro Es lo que vale Es el amor Y esta la vaca Enamorada Es muy feliz Por ser amada Porque ella sabe Que el toro sabe Que lo que hay dentro Es lo que vale Muah 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 Eso es amor Carlos Herrilla Autor, compositor Productor argentino Con más de 2.500 canciones escritas Pone a consideración de cantantes y productores Su amplio repertorio